ok el equipo verde si falla más de uno pierden el punto así que juegue tiene como le pasa más braseado mire mire h yo confiando en julio a la misión el hierro ok punto verde y así obvio usted es veterano no de guerra pero sí de edad así como como mal abrimos caminando gracias toca el hierro y le ayudan le ayudan ok siguiente dale compadre dale compadre dale compadre vamos figo vamos figo tranquilo dale figo dale figo esa manita no hay nada para vos no hay nada somos machos acordate un macho no es maya un macho fuerte dale que ya casi llegaste toca el hierro toca el hierro ok ayuda ok siguiente bien bien vamos chugas vamos chugas seguro seguro los que venís chugas 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 quédate de última para que les llegue a la ficha vos y sapo que es el último ayúdenles a la ficha dale chugas no nos vayan a decepcionar vamos Samuel usted puede eso chugas tú puedes tú puedes tú puedes somos carreros como vaya a fallar se vello chugas se vello como vaya a fallar porque venís chile o charche venís así soy así soy venís charche como que ya no te llega el oxígeno dale otra mano ok siguiente Samuel va Ouija vamos a ir Samuel usted puede con confianza con confianza avancemos avanzamos tranquilo 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 despacio esto no es que no la bicicleta concentrese saque el macho que él traje dentro solo concentrese en lo que va a hacer tranquilo eso Samuel eso despacio despacio bien dale tu puedes tu puedes y 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 la mano la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza ya 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 bien punto verde y 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 punto verde y 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 por el momento esto está empatado vamos a ver bien bien esta poder de tuyo vamos 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 y ya eso eso y el sapito bien ok siguiente y 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